¿Es usted chofer de Uber, Lyft, DoorDash, hace deliveries de cualquier forma? ¿Es chofer? Aquí vamos a analizar y vamos a aprender para que usted sepa cómo reportar sus ingresos. No se lo pierda. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent. Experto preparador de impuestos, licenciado por el IRS. Hoy vamos a hablar de el empleo por cuenta propia. Aquellas personas que tienen sus propios ingresos, que trabajan por su cuenta. Y vamos a hacer referencia a las actividades de Uber, DoorDash, aquellas personas que son empleados por su cuenta. Recuerde suscribirse a este canal para que cada día aprenda más y más de los impuestos en este país. Quédese hasta el final del video y dele un me gusta para poder compartir. Nada de lo que se dice aquí es un consejo tributario, un advice legal. Usted puede hacernos una consulta directamente si quiere saber más. Mire, el anexo C, el anexo C o el Schedule C en inglés es donde se tiene que reportar todos los ingresos y ganancias de un negocio. De un negocio por cuenta propia o de un negocio que está inscrito en la Secretaría de Estado como una LLC de un solo miembro. Un Limited Liability Company. Muchas personas reciben una forma 1099K. Aquellas personas que trabajan en Uber, que trabajan en Lyft, que trabajan haciendo deliveries, que son empleados por su propia cuenta, que limpian casas, que son jardineros. Una infinidad de profesiones y actividades en la que usted participa activamente. Vamos a aprender y voy a describir línea por línea cómo se debe declarar. Si usted no lo hace, usted puede mirar la declaración de impuestos que han hecho para usted y cerciorarse que está bien realizada. En pantalla tenemos ya el anexo C que dice Profit or Loss from Business. Profit or Loss from Business significa que esta actividad, que esta actividad es hecha por su cuenta. Aquí donde dice Soled Proprietorship, el Soled Proprietor es yo. Yo soy el nombre. Entonces cuando se está haciendo la declaración de impuestos, aquí va a salir su nombre. Ingresamos el nombre. El número del Seguro Social. Pero cuando se está preparando la declaración de impuestos en un programa y usted abre su anexo C automáticamente, aquí va a haber salido el nombre y el número del Seguro Social del contribuyente. Principal Business of Profession, principal negocio o profesión. Entonces en esta parte si usted es un chofer, un driver y aquí importante, el código del negocio. ¿Qué significa? Que este código del negocio está conectado con la actividad que usted realiza. Según la estadística, si yo pongo un número de actividad de chofer como Uber, entonces la estadística me dirá que el millaje va a ir relacionado con el ingreso. Y yo voy a poner muchas millas si tengo mucho ingreso. Si yo pongo cualquier número equivocado, suponiendo que yo pongo que soy driver y pongo el número de un barbero, de un peluquero, y pongo muchas millas, de seguro que mi planilla va a ser auditada. Porque la estadística me va a demostrar que el barbero trabaja en la barbería y que está todo el día en un solo sitio y no movilizándose las ocho horas del día. El código correcto para aquellas personas que trabajan en Uber, Lyft o taxis o los taxis gitanos, los car services en las grandes ciudades es el 488-490. Este es el código. N-A-I-C-S se denomina. Business name. Si es que usted es dueño de un negocio que trabaja por su cuenta, pero que ha comprado en la Secretaría del Estado el ficticio, el nombre ficticio o el DBA, que se denomina Doing Business As, entonces irá aquí. También si es dueño de una Limited Liability Company. Entonces yo he puesto Rapidito Car Services y esto puede ser una LLC, puede ser un nombre ficticio o el llamado DBA, que significa Haciendo Negocio como Rapidito Car Services. Dele un me gusta a este canal, suscríbase al video. Así es que usted podrá estar informado día a día. La dirección dice Business Address. Automáticamente yo me voy a tener cuando yo hago esto, porque ya puse todas las información al iniciar la declaración de impuestos. El método de contabilidad que estoy usando para hacer la preparación de esta declaración de impuestos, de este anexo C. Generalmente DoorDash, Lyft, Uber, el TaxiCab, el Car Services, las empresas que hacen delivery, las personas que dicen hacemos carreras al aeropuerto, todos ellos tienen un sistema de contabilidad de efectivo. Lo vamos a llamar método cash. El de accrual significa un método de acumulación en el que usted cobra factura, tiene cuentas por cobrar, tiene cuentas por pagar. Pero este no es el caso del ejercicio de hoy. Y Other significa que puede ser un método mixto o cualquier otro método de contabilidad. Todo esto que estamos haciendo hace que usted haga una declaración de impuestos que no le vaya a llevar de patitas a una auditoría. Si es que usted participa material, significa Material Participation, que usted es el chofer, que usted está trabajando con el sudor de su frente, se gana los dólares. Entonces, ¿tiene participación activa? Sí. This business empezó en este año, es decir, en el 2021, o ya tenía este negocio antes. Si es que usted ya es la segunda, tercera, cuarta vez que hace una declaración de impuestos por este negocio, no tiene que señalarlo. De lo contrario, sí se va a señalar. Si es que usted dentro de la actividad, por ejemplo, en el caso de las señoras que hacen limpieza de casas, y si contrataron a alguien más y le han pagado, no le han pagado un sueldo, le han pagado salario W2, entonces le van a pagar una forma 1099 que se debe presentar antes del 31 de enero de cada año. Entonces, suponiendo aquí sí, y la siguiente pregunta es crítica. Manifiesta si usted envió las formas al IRS. Manifestamos que sí, porque hacemos todo lo debido. Yo manejo mi carrito de Uber solamente. Trabajo hasta 14, 16 horas por día. Vine a Estados Unidos a trabajar. Entonces, Uber le envía a usted la forma 1099K, que es donde va a ingresarse en la línea 1. Usted, como trabaja mucho tiempo, ganó 185 mil dólares en el año. Ese es todo el ingreso que usted tiene, total 185 mil dólares. No tiene ningún otro ingreso de este negocio. No tiene cost of goods sold, no fabrica nada. Los cost of goods sold son para quienes son fabricantes, para quienes son una constructora, para quienes hacen, transformar la materia prima en materia elaborada. Usted hace publicidad. Si usted tenía un negocio de limpieza, usted puede hacer publicidad en Facebook, 5 dolaritos diarios. Pero si usted es Uber, no necesita hacer publicidad, entonces generalmente va a dejar esta casilla en blanco. Card truck expenses. Este es el punto más crítico para los choferes de Uber, para las personas que hacen delivery y que utilizan sus autos, para cualquier actividad en la que utilice su millaje. Debe tener un récord de las millas recorridas. Adicionalmente, Uber le proporcionará, según lo que ha ganado y según lo que han registrado, todas las opciones, todas las millas que ha gastado. Pero esto no se pone aquí en la casilla 9, sino que en la parte 5 dice información del vehículo. Se tiene las dos opciones porque generalmente las personas que son empleados por cuenta propia utilizan el mismo vehículo tanto para trabajar como para uso personal. Entonces debemos determinar cuál fue el uso personal. Ahora, yo tengo un auto que es exclusivamente para el trabajo de Uber. Ahí las cosas cambian. No vamos a utilizar las millas, sino que vamos a utilizar los gastos reales, más la depreciación del vehículo. Hablaremos en un siguiente video de la depreciación solamente para que usted entienda qué es depreciación. El gasto. La utilización en el año. Porque cuando usted compra un auto, este auto tiene un ciclo de vida. Y es generalmente 5 años. Si paga usted 50 mil dólares por el auto, cada año debe depreciarse el gasto. Es decir, 10 mil dólares. Por darle el ejemplo. Pero esto no es tan sencillo. Va más allá. Y su preparador de impuestos o el preparador de impuestos ya lo conoce. Usted sabe que si ganó mucho dinero y compró en este año un auto, puede utilizar la sección 179 para deducirlo. Los pagos no son deducibles. El gasto sí es deducible. Suponiendo que como yo empecé a trabajar desde el primero de enero de el año 2021, que es cuando estamos presentando esta declaración. Y utilicé 35 mil millas para el negocio. Y este auto lo utilizo exclusivamente para el negocio. Me pregunta si es que hay un auto adicional. O se puede ser usado personal y usado personal y usado no. Si su esposa tiene otro vehículo disponible para el uso personal, sí. Y si usted tiene evidencia escrita. Cómprese una app para las millas que usted hace check-in cada vez que se mueve hasta que llega por la noche a su casa y aquí va a ser el récord de todas las millas que ha manejado. Guarde los recibos de la gasolina. Van a estar en su teléfono o en su cuenta bancaria. Entonces, ¿tengo soporte de las deducciones? Sí. ¿Y la evidencia es por escrito? Sí. Porque tengo los récords, los soportes. Entonces, esto es estas 35 mil millas hemos manejado. Si es que nosotros hacemos esto como millaje. Si no hacemos millaje, entonces vamos a depreciar el vehículo y vamos a utilizar los gastos reales. Todo lo que pagamos por combustible más el mantenimiento. También, si es que yo tengo que pagar por un garage para guardar el auto. No tengo vivo en Nueva York y no puedo guardar en la calle. Tengo un parqueadero que pago. Entonces, también eso es un gasto. El combustible, como lo manifesté. Las reparaciones. El mantenimiento general. El cambio de llantas. El cambio de aceite. Todo esto va cuando se hace directo. O el millaje. 56 centavos por milla. O todo lo que ganamos. Entonces, aquí generalmente va relacionado al gasto. Si este gasto fue pagado, debe ser directamente de su cuenta bancaria. Entonces, aquí está el nombre, el seguro social, la profesión, el código, el nombre del negocio, la dirección, las casillas que tengo que marcar, el ingreso. Con 185 mil dólares, probablemente, yo conduje alrededor de unas 60 mil millas. Aquí estoy haciendo unos números aproximados. 30 mil dólares. Comisiones en FIS. Si usted pagó una comisión, por algo más. En FIS, por ejemplo, los FIS que se le paga a Uber. Le pagamos 5 mil dólares a Uber. Si yo tengo una persona que trabaja para mí, que me acompaña a hacer la limpieza, entonces le extendí una 1099 NEC y le pagamos 15 mil dólares a esta persona. Deplación es el desgaste de los recursos naturales. Depreciación, lo que estábamos hablando. Si es que utilizamos el millaje, no podemos utilizar depreciación. Si utilizamos los gastos reales, vamos a utilizar la depreciación. El auto nos costó 50 mil. Para 5 años de vida, la opción es 10 mil dólares. Dentro de los empleados por cuenta propia, generalmente no existen beneficios pagados a otros empleados, excepto que usted haya pagado salarios y tenga empleados y les esté dando beneficios como es seguro de salud, vacaciones, etc. Son beneficios pagados. Insurance. El seguro del camión, el seguro de liability, el seguro de insurance. Si usted se compra seguro de vida, no puede pagar de aquí porque esto es un gasto personal. Si usted se paga el seguro de salud, aquí sí se puede deducir como empleado por cuenta propia, pero no en este segmento. Por eso aquí dice insurance y entre paréntesis dice otros como salud. se va a deducir en otro punto que lo vamos a explicar. Entonces aquí usted pagó 1250 dólares por el seguro del auto más un seguro de liability si es que usted se dedica a limpieza, por ejemplo. Le piden seguro de WorkScom o el exemption. Si tiene empleado, seguro de WorkScom. Intereses. Si usted tiene una tarjeta de crédito del negocio y paga intereses por esa tarjeta de crédito, aquí vamos a poner los intereses que ha pagado. Legal and Professional Fees. Si usted le paga a un abogado o me paga a mí para representar su caso porque usted está en una auditoría, esto es un servicio profesional o legal. Se tiene que emitir 1099. Si se paga a abogados. Office Expenses. Los gastos de la oficina que yo generalmente no lo pongo aquí. Yo los detallo en la parte que dice Other Expenses. Other Expenses. Aquí. Other Expenses. Pension Profit and Sharing Plans. Planes de jubilación. Rent o lease. Si es que usted, el auto que compra es un lease. Escúcheme bien. El auto que compra, que trabaja, que gasta el millaje, es un lease. El millaje lo va a poner acá. No va a poder utilizar la depreciación, pero sí va a poder utilizar el costo de lo que paga mensualmente por el lease del auto. Entonces, usted paga 500 dólares mensuales por 12 meses. Fueron 6 mil dólares que pagó por el lease. y también cualquier otra renta. Por ejemplo, se dañó su auto, fue al dealer a repararse y usted rentó otro y lo pagó de su bolsillo. Ahí sí. Reparación y mantenimiento. Recuerde que si usted hace las reparaciones y el mantenimiento de su vehículo, no va a ir aquí porque ya hemos puesto en gastos del vehículo. Estos son, si aquí a mí se me quema un foco de esta oficina, si yo hago una reparación porque se rompió un vidrio, esas reparaciones. Reparaciones significan gastos menores, no gastos que extienden la vida. Por ejemplo, si usted cambia el motor del auto, eso ya es una extensión de vida de uso. No se puede poner como reparación, sino que va a ir a un improvement y eso se debe depreciar. 250 dólares supplies. Para la limpieza, los que hacen limpieza saben que pueden utilizar los supplies de las casas de las señoras, pero yo compro guantes, compro algunos líquidos para limpiar, que eso generalmente no lo tienen en la casa porque son líquidos fuertes. Entonces, en ese caso, aquí tengo los supplies. Gasté mil dólares. Taxes y licencias. Mi licencia ocupacional porque yo hago limpieza de casas. en la ciudad tengo que pagar un fee cada año de 100 dólares. Travel, comidas. Aquí tenemos que ser muy cautos. No es la comida suya. No es la comida de todos los días. La comida suya no es deducible. Aquí la comida que se refiere es que usted tuvo una comida de negocios. por si usted va a hacer la limpieza de una oficina, de una casa y usted se reúne con el dueño de la oficina en paneras, en un restaurante de comida rápida y habla del negocio y usted paga, eso es deducible. Pero si usted se va sola a comer en el mismo restaurante y paga con la tarjeta del negocio, eso no es deducible. Utilities, si usted tiene una renta, un lugar, una oficina y paga servicios públicos, eso es utilities. Si no, no. Salarios y other expenses. Acá tenemos la lista de los otros expenses que pueden ser la alarma no de la casa sino de la oficina. Puede ser por ejemplo supplies o útiles de oficina, cualquier cosa que no esté ahí afuera. Aquí pusimos creo que si ya utilizamos supplies acá ya no vamos a utilizar nuevamente supplies adentro. Entonces, pero sí puedo poner por ejemplo bank charges todo lo que todo lo que me hace encargo el banco los sobregiros eso va a ir aquí. todos los gastos ordinarios y necesarios que no estén listados en la parte frontal van a ir en la parte 5 que son otros gastos y luego se suma y se pone todo el valor aquí. en este momento nosotros ya hemos terminado entonces tenemos que proceder a sumar hay que utilizar una calculadora para poder sumar son 30 mil dólares en gastos relacionados al camión 5 mil 7 5 mil 677 más 15 mil más 10 mil más 1250 más 125 más mil todos los gastos que hemos tenido en la planilla más más 6 mil más mil 350 y más mil 500 entonces esto nos da una respuesta de todos los gastos ahí dice total expenses 71 mil 902 algo que todo el mundo quiere es el home office yo tengo una oficina en la que es de uso exclusivo para mi negocio ahí yo hago las cuentas hago las facturas reviso donde fui donde voy que hago todo lo relacionado al negocio y debe ser exclusivo pero debemos utilizar lo que dice safe harbor el safe harbor hace que usted no sea auditado por esto está dentro de los límites y podemos utilizar el método simplificado en el que va a ser máximo 300 pies a 5 dólares entonces 1500 1500 de home office entonces 1500 aquí y en la línea 31 vamos a restar esos 1500 esos 1500 dice 71 mil 902 más los 1500 y menos y menos restamos de los 185 mil dólares que ingresó yo tengo un profit en la línea 31 de 111 mil 598 dólares esa es mi ganancia y de esto voy a pagar lo que se llama el self employment tax si le quedó menos si le quedó más tiene que pagar self employment tax de esta manera hemos terminado la explicación del anexo C el anexo donde se reporta los ingresos de un negocio por cuenta propia también aquellas personas que están empleadas pero que no les pagan una forma W2 y les pagan una forma 1099 o aquella persona que trabaja por su cuenta que no recibe ninguna forma tiene que tener una licencia ocupacional si es que lo amerita la actividad pero guarde no ponga en su bolsillo porque no va a tener prueba de este ingreso y la IRS quiere que tenga una prueba de ingreso además tiene que guardar todos los recibos mínimo 3 años en un próximo video vamos a hablar de la renta vamos a hacer el ejercicio si usted tiene una casa que renta para que sepa como debe hacer muchas gracias no olvide darle un me gusta a este video y suscríbase a este canal en este canal usted va a aprender de impuestos aunque usted no sea un preparador o es un preparador o preparadora pero también quiere aunque usted no sea un preparador de impuestos o una preparadora de impuestos pero quiere saber si los preparadores están haciendo bien su trabajo para usted este video muchas gracias suscríbase al canal nos vemos muy pronto nos vemos Gracias por ver el video.